Y que pasen, chabrón y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carreal con el Madrid Y hoy tenemos el final de la décima temporada, ¿vale? Hoy vamos a tener un episodio muy interesante con la Champions, con la Copa y con la Liga, por supuesto Con la Liga Santander, vamos a ver Bueno, ya podemos ver por aquí, no queda mucho, no queda mucho, ¿vale? Quedan 7 partidos de Liga, si no me equivoco Quedan 5 aquí, como veis, Osasuna, Málaga, Deportivo, Real Sociedad Español y Eibar Bueno, y Celta, y Celta, 7 Y como veis, la mayoría son fuera, de hecho ¿De los 7 solo tenemos 2 en casa? Madre mía, las rachitas estas me parecen increíbles Solo jugamos en casa contra la Deportiva y Celta Bueno, no sé qué ventaja tenemos ahora mismo, pero la veremos ahora Además de eso, por supuesto, tendremos cuartos en final de la Champions League Contra el Barça tendremos 6 finales en caso de pasar Y tendremos final en caso de pasar a esa final Lo que tenemos asegurado, la final que tenemos asegurada Es la de Copa del Rey, será contra Valencia Y bueno, pues ya veremos si la jugamos Igual no jugamos la final de Copa No lo sé, es que si no después queda el vídeo demasiado largo No sé si os gusta que el vídeo quede demasiado largo No sé, dependerá de la final de Champions, jugaremos la final de Copa Vale, yo creo que lo vamos a hacer así, porque eso de hacer vídeos de más de 30 minutos Creo que no es demasiado recomendable No, no por nada, no creo que, yo creo que preferís vídeos de 20 minutos Ha sido un poco más cortos, no cortos entre comillas hablando de 20 minutos No lo sé, da igual Vamos al primer partido, ¿vale? Es el Camp Nou, es el partido de ida de cuartos de Champions Es contra el Barça, evidentemente Y nosotros tenemos al Riyan de Messi El Riyan de Messi tiene que liarla en el Camp Nou Gol de Aleñá Pues no estaba en mi plan un gol de Aleñá Marca a Oar, que si no recuerdo mal Ya marcó en el episodio anterior al Barça En algún partido que tuvimos Vinicius, que marqué al 1-2 Y ojo porque ya, dos goles fuera Dos goles fuera es bien Dos goles fuera es muy bien, de hecho Y ya Calegari, si hiciese el tercero ya aquí No le la marcamos, ¿eh? Calegari, si haces el tercero Pues lo hace Kylian Lo hace Kylian, no lo hace Calegari 1-3 frente al Barça Tenemos un pie en la final También en la semifinal, perdón En la semifinal El Milan también lo tiene, ¿eh? 0-3 al Liverpool en Milan Es lo que digo, el Milan es uno de los equipos que aquí en modo carrera Se vuelve súper tocho, ¿no? A medida que pasan las temporadas Lo mismo pasa con el Everton, ¿no? Ya lo hemos hablado alguna que otra vez En fin Juvenil Bueno, ahora se van a caer todos los juveniles Pues iros, tío ¿Qué queréis que os diga? Ahora mismo sitio no hay Ahora mismo sitio no hay Y... Tampoco vamos a echar a nadie, la verdad No voy a echar a nadie porque tampoco hay nadie espectacular En el equipo filial Vale, oferta de cesión por Valet Del Everton Hablando del Everton Recibimos una oferta de cesión por este jugador Lo tengo yo cedible De hecho lo puse en la cabera del episodio anterior Cedible ¿Este qué pasa? Todavía está negociando, joder Estaba negociando ya antes de empezar y todavía está negociando A Valet lo he puesto cedible porque ya veis que ha subido 86 y media Ha subido durante el episodio anterior Y claro, ya con 86 y media no puede ser suplente Así que la idea es cederlo Este jugador tiene potencial para destacar, ¿vale? Por eso lo cedo Porque es un potencial titular, ¿vale? Este jugador necesita minutos Aquí no los va a tener la próxima temporada Parece que se va a ir al Everton Veremos si acaba acertando esa cesión Que sería buena para el jugador Mala para nosotros porque tendríamos que buscar un recambio Pero bueno, eso es lo de menos Será por poder fichar jugadores Bueno, partida contra Osasuna A ver, la ventaja con el Atlético es de 10 puntos Atlético ahora mismo segundo Tenemos 10 puntos de ventaja con un partido menos Y quedan 7 por jugar Se quedan 21 puntos en juego Es una realidad que solo tenemos dos partidos en casa Como también es una realidad que tenemos una ventaja Yo creo lo suficientemente amplia Como para no tener problemas Jugamos ahora contra Osasuna Es fuera de casa Y vamos con los suplentes Porque después hay Champions Y aunque tengamos el 1-3 Que la eliminatoria está hechada, ¿vale? Queda muy bonito eso de que Todavía queda un partido Pueden pasar muchas cosas Pero nada, vamos a ser realistas Estamos en semifinales Pero Este juego A veces Hace cosas raras Así que mejor poner al equipo titular Porque a veces hace cosas raras Sin mal García ha marcado para Osasuna García Es un apellido súper común No sé García Pues García ha marcado Paya que empata Y empate contra Osasuna Pues mal Mal pero le metemos un punto más al Atlético Creo que igualmente perdemos, ¿eh? Creo que estábamos a 13 En fin, da igual 11 puntos de ventaja A falta de 6 partidos Que son 18 puntos, ¿vale? Está muy hecho Pero Pero ojo Ojo con los partidos fuera Hay que tener mucho ojo Oferta de Wolfsburgo ahora Mira, preferiría que se fuese a Wolfsburgo Porque Wolfsburgo va a ser titular indiscutible Aunque, por otro lado, el Everton juega en la competición europea Casi se va uno Esta temporada estaba en la Champions Y la próxima como mínimo estará en la Europa League, entiendo Bueno, puede ser que el Wolfsburgo también esté en la competición europea No lo sé No sé Que el jugador decida Yo he aceptado las dos Link se va al Admira Wacker Muy bien Equipo Súper conocido, ¿no? Todos conocéis al Admira Wacker ¿Quién no conoce A día de hoy Al Admira Wacker, ¿no? Ese gran equipo De la Liga No sé de qué liga De la Liga Polaca, quizás Admira Wacker Liga Polaca Por ahí andará, ¿no? Por ahí Por algún país del este de Europa Bueno, Real Madrid-Barça Es el clásico de vuelta De cuartos de final de Champions Y no debería haber ningún problema Gol del Kylian Mbappé Que nos deja ahora mismo con un 4-1 global El Barça tendría que hacer 3 Para forzar la prórroga Tuzar ha expulsado Ojo, ojo Tuzar, ¿eh? Ojo Tuzar porque es muy curioso, ¿eh? Estas son las típicas cosas Que me ocurren a mí Esta vez la ha pasado al Barça Y lo agradezco Tuzar ha salido en el 61 A los 3 minutos le han sacado una amarilla Y a los 6 minutos esa amarilla No le han sacado la segunda Sigo le han sacado directamente Una roja directa ¿Qué has hecho, Tuzar? En 9 minutos Tuzar Ha recibido dos tarjetas Una amarilla Y después una roja directa No una segunda amarilla Me parece increíble Tuzar No sé qué has hecho Pero gracias Mbappé ha marcado otro gol más Ha hecho tres en la eliminatoria Y en Liverpool Me ha parecido ver un 0-1-2 O un 1-3 O algo así Me ha parecido ver un resultado interesante En el Milan-Liverpool Eh, bueno, 5-1 global, ¿eh? 1-2 en Liverpool, ¿eh? Pero creo que estaba a 0-2, ¿eh? Creo que el Liverpool estaba a 0-2 Me ha parecido ver 0-2 Ojo Ojo, porque con un 0-3 Habría igualado la eliminatoria Bueno, tenemos al Liverpool No, al Liverpool no Tenemos al Milan En semifinales Tenemos al Bayern de Múnich Que divina a Everton Del que estábamos hablando antes Precisamente Y el Tottenham se carga En Chelsea, ¿eh? Ojo al Tottenham Ojo al Tottenham Que se mete en las semifinales Pues ahí lo tenemos Milan-Bayern de Múnich Y Tottenham Un español Un italiano Un alemán Y un inglés Las cuatro ligas más importantes Uno de... Un representante de cada una de las ligas Más importantes del mundo Ya no solo de Europa Sino del mundo Vale Me parece muy bien Me parece muy correcto Y Seseño se ha recuperado Vale Seseño se ha recuperado Pues Seseño en principio Vuelve a la titularidad Porque ya sabes que es un jugador Que no me terminaba de convencer Estamos entrenando a la de Lima Junior Para que alcance a Seseño Y quitar a Seseño Es una realidad Pero... Oye Ese doblete que hizo en Champions Ni tan mal ¿Vale? Ese doblete que hizo en Champions Me convenció Me gustó Y le vamos a dar la oportunidad de nuevo Como titular Vale Nos ha tocado en Milan Semifinales Vale La otra semifinal es un Tottenham Bayern de Múnich Molaría el Tottenham Que ha llegado este año A la final de la Champions Molaría Molaría Y si no pues contra Bayern Un clásico de Europa En la final Pero antes hay que eliminar a Milan Nos enfrentamos En los dos equipos Con más Champions De la historia Y veremos ahora Cómo se desarrolla Esta eliminatoria Primero Málaga Después Deportivo Real Sociedad Yo creo que vamos a ir Con los suplentes Contra Málaga Los titulares aquí Suplentes contra Real Y titulares por supuesto Contra Milan Creo que es La mejor combinación posible Vamos a poner aquí A Derima Junior Que vuelve Al equipo Suplente Después de Estar bastante tiempo Como titular Y aquí Si nos tiene que caer Alguien En principio Es Raze El que se cae En principio Es Raze Porque Raze No tiene sitio En el equipo Raze tendría que haber salido Tendría que haber salido ya Y no lo he hecho Pues Porque no hemos recibido ofertas Bueno Pagaron la cláusula Pero esa cláusula Estaba un poco baja Con la cláusula nueva No han llegado a pagar Ninguna Ningún equipo Pero Confío en que en algún momento Alguien pagará Por Raze Ya no la cláusula Sino un traspaso Vale El Málaga sea el siguiente rival A ver que se cuenta el Málaga Vamos a ver que tal Málaga-Real Madrid Que os contáis Si me dejáis ganar Mejor Así vamos asegurando Ya la liga Lombo Suárez Lombo Suárez Rillen de A Durif Por ejemplo No, no tengo ni idea Me lo estoy inventando Como se lesiona Empata Mitchell Vale Eso Ya me va gustando más Eso ya me va gustando más Pero Hace falta Un segundo gol Para que me guste ya del todo No, pues no me gusta del todo El Barça pierde Nosotros empatamos Nos volvemos a dejar puntos Fuera de casa Vale El Atlético sigue lejos El Atlético sigue Muy lejos Sigue a 9 Bueno Está recortando Está recortando Creo que hemos empezado a 13 Y ahora creo que está a 9 No, ahora creo no Ahora está a 9 Creo que hemos empezado a 13 Y creo que ahora está Creo que hemos empezado A 13 de distancia Y ahora está a 9 Por lo que Si mi creencia es Es cierta Nos ha recortado 4 puntos Y los que quedan Y los que quedan Porque quedan todavía Bastantes partidos fuera De los 5 Bueno, de los 5 ahora quedan 3 fuera y 2 en casa Pero venimos de jugar Varios seguidos Fuera Bueno, partido contra el Depor Es partido del Inventular Sin duda Y es un partido En el que Ese señor vuelve a la titularidad Después de la lesión Bueno, espero que no haya Una recaída La verdad Es lo único que quiero Que no haya una recaída De ese señor Y por supuesto Ninguna lesión Del resto de jugadores titulares Aguar que marca Frente al Deportivo Aguar es un jugador Que aporta bastante goles Tuvo una racha Ricky Puss Ahí Sobre todo cuando empezó La temporada De marcar muchísimos goles Y ahora es Aguar El que está apareciendo bastante Le ha marcado creo Los dos partidos al Barça Uno de la visión anterior Y el El de ida de Champions De hoy Y Está a tope Está a tope Aguar sin duda Tío Mitchell también está muy bien Desde el banquillo Y Calegari Pues Pues Calegari ¿Qué decir de Calegari? Pues que está marcando Menos que Gabriel Jesús Eso es un dato No es una opinión Eso es un dato Está marcando menos Está marcando menos Tío Vamos a ver los números Calegari ¿Cuántos goles han marcado? Menos que Gabriel Jesús Seguro Y lleva ya tiempo ¿Eh? Ordenamos por goles Calegari ¿Has marcado Has marcado un gol Algún gol Iba a preguntar Eh Ha marcado un gol En siete partidos de liga No sé si todo es común titular La verdad No ha marcado en Champions Y no ha marcado en Copa Calegari está teniendo Un rendimiento pobre Es una realidad A Calegari Se le tiene que pedir más Yo creo que es un jugador Que tiene que aportar más Vamos contra la Real Sociedad Vamos contra la Real Sociedad En este partido Diremos con los suplentes Y ojo que dice por ahí ¿Podemos ser campeones ya o qué? No sé Porque me lo quitan Para ponerme noticias del rayo Real Madrid espera cerrar Una temporada de sueño En la Liga Santander Haciéndose con los tres puntos Pero tío Pero si es que no deja ni De poner el texto entero Me está vacilando Bueno Quedan cuatro partidos Por tanto Doce puntos Y le saco nueve al Atlético ¿Qué quiere decir esto? Pues que si gana este partido Somos campeones Si gana este partido Somos campeones seguramente Y es eso lo que Seguramente quieren decir ahí No vamos a ganar Porque vamos a ir con los suplentes Pero bueno Se intentará Se intentará ¿Cubo se pierde el partido? Voy a cambiarlo yo manualmente Porque si no aquí No sé quién me va a poner Vamos a poner a Ecard En el banquillo Ponga quien te dé la gana Y vamos al partido Contra la Real Sociedad Es en el 90 Otra vez fuera de casa No descartaría que el Atlético Volviese a recortar puntos Pero vamos La liga está muy hecha Con tres puntos Somos campeones Y tenemos un partido en casa Así que A no ser que haya Una catástrofe aquí total Vamos a ser campeones De la liga Una temporada más Sería la novena Liga consecutiva Por cierto No lo he dicho Pero supongo Que lo habéis imaginado El próximo episodio Será en directo Comenzando La Undécima temporada Undécima temporada Se dice pronto Roberts Lesionado de gravedad Barnier Expulsado Con roja directa Y gol En el 88 Este ha sido El partido perfecto Todas las cosas Que no pasan En la vida real Pasan aquí En la simulación De FIFA Lesión grave De un portero Lesión grave De un portero Y expulsión En el mismo partido Y a eso Súmale Otra lesión Que ha tenido El otro equipo Y que ha marcado Gol en el 88 Es la simulación Tío Es la mágica simulación De EA Sports De FIFA 19 Dos semanas De lesión Para Roberts Vale Al final La lesión No es tan grave Pero Solo tenemos Dos porteros En plantilla Y yo creo Que hacemos bien Realmente Bueno a ver Hacemos bien Yo pongo cedibles A los jugadores Y hay veces Que se consiguen ceder Y otras que no Cuando hemos tenido Tercer portero Pues oye Está ahí Por si acaso Que no tenemos Tercer portero Como ahora Pues realmente Tampoco pasa nada Donarón más Juegos a todos los partidos Tampoco que se vaya a morir Un portero Por jugar Siempre ¿No? Tenemos ahora Oferta de Milán Por Alexander Arnold Me da mi grado Ya ha habido Dos equipos interesados En pagar la cláusula Ponderar de 100 millones Como son la Roma Y el Barça Ahora con cláusula De 140 Nadie se anima Ahora ya la cláusula Queda lejos Vale Vamos contra el Milán Son 7 finales De la Champions Tenemos la ida en casa El Bernabéu Con la afición Con la afición Dos enseñón Sin Roberts En el banquillo Pero con un equipo Que quiera una Champions Más Esta sería la quinta Si no me equivoco Gol de Yago Palacios La ley del ex La ley del ex No me toquen los huevos Palacios Vinicius que empata No me toquen los huevos Palacios Y ojo Porque está Sarachi También eh Ojo la doble ley del ex No me toquen los huevos Aguar que vuelve a marcar Aguar está siendo El hombre de la Champions Bueno Mbappé también En la anterior eliminatoria Marcos 3 al Barça Y 2 a 1 Va a acabar este partido No es el mejor resultado No es el mejor resultado Yago Palacios Tiene que tocar los huevos Yago Palacios Jugador de nuestra cantera Ahí está Marcando los goles En semifinales de Champions Es el Morata Es el Morata De esta Champions Palacios De momento es el Morata De esta Champions Veremos que pasa la vuelta Pero de momento Es el Morata De la Champions Espero que no Espero que no Que no sea como Morata Al 100% Espero que solo sea un aviso Espero que solo sea un aviso Bueno con la derrota de antes El Atlético se pone a 6 puntos No no A ver Que nosotros tenemos una racha Aquí de partidos fuera Y todo eso Y que nos íbamos a dejar puntos Eso era evidente Lo que no era evidente Es que el Atlético de Madrid Lo iba a ganar absolutamente todo Eso no era evidente Está a 6 Sigo una victoria De ser campeón Pero es que Vuelvo a jugar afuera Es que al final Me estoy viendo que me juego el título En la última jornada Porque creo que El partido en casa que es No no El partido en casa es el último No no Al final Me voy a jugar la liga En la última jornada Vamos a ver donde acaba esto Vamos a ver donde acaba esto Porque me estoy calentando Roberts Que se va a perder el partido También se lo va a perder Barnier A Roberts no lo voy a quitar Porque tampoco hay más jugadores A Barnier si lo voy a quitar Vamos a poner a Cardoso Voy a poner a Cardoso Porque si no el juego Va a poner a Esquilinear O va a poner a A Teli Y pasa Vamos contra el Español Vamos contra el Español Con los suplentes otra vez Con los suplentes otra vez Cuál de la Luma Porque no hay más porteros en plantilla Y marca Paya Que en el minuto 2 Venga Ahora un segundo gol De Michel Por ejemplo Que está a tope No pues es gol de Melendo Hay gol de Melendo No de Michel A ver Queda un partido en casa Pero nada Ahora el Español Y nos olvidamos Del último partido No tenemos que estar Hasta la última jornada Luchando la Liga Que es una Liga Que tenemos ganada Paya Claro que sí Claro que sí Adiós Adiós a la Liga 1-2 al Español Y en principio Si no me equivoco Somos campeones Diría que así Vamos a pensar Que somos campeones Atlético de Madrid Que ha pasado Venció a su rival El Rayo Vallecano No, no, no Si es que el Atlético de Madrid Iba a ganar todos los partidos Estaba todo Peligrosamente preparado Para que ganase El Atlético de Madrid Pero no, no, no Es que hay cosas Que no se pueden hacer Tío Si tengo 13 puntos de ventaja Pues no me puede ganar La Liga del Atlético de Madrid Por mucho que el juego Me ponga ahora 28 partidos fuera de casa Vale Vamos a ser campeones Vamos a ser No Somos campeones Somos campeones o no El Atlético está a 6 Habría que mirar Los resultados míos Con el Atlético de Madrid Que no tengo ni idea De cuáles han sido La verdad Voy a comprobarlo Voy a comprobarlo Ya por curiosidad Por no sé Soy campeón O no soy campeón Aquí hay una victoria Y aquí hay un empate Vale, soy campeón Ya está Ya está Vale, soy campeón Vale Tranquilidad, soy campeón Los criterios de clasificación En la Liga Evidentemente No hay un primer Solo punto Lo segundo Es el gol de veras Particular entre equipos Y tenemos el gol de veras Particular ganado Porque hemos ganado un partido Y el otro Lo hemos empatado Así que nada Somos campeones de Liga Vale Vale Estamos un poco más relajados Ahora Estamos a Dos partidos Bueno A un partido simulado En este momento Estamos a un partido simulado Del triplente Porque si ahora No perdemos contra el Milan Estaremos a la final de Champions Y después las finales La jugamos Vamos al lío Vamos al lío Milán-Real Madrid Tenemos al equipo No en perfectas condiciones Ese señor Pero el resto sí Palacios Ha tocado los huevos En la ida Palacios No toques los huevos En la vuelta Milán-Real Madrid Vamos a por este partido Semifinales de la Champions Alexandrano Que se lesiona Y amarillo para Delic No comienza bien esto Un 1-0 Nos deja fuera Gol de Palacios Palacios Es el Morata Best of Champions Mbappé empata Gracias Kylian Gracias Kylian Vale Cuidado ahora Un gol de Milán Nos manda la prórroga Un gol nuestro Nos clasifica para la final Minutos finales Gol de Leao Es que me lo estaba viendo venir Por favor No me toquéis los huevos Y meted el 2-2 Con el 2-2 El Milán tendría que meter 4 No vayamos a los penaltis No vayamos A los penaltis Calegari Que no ha aparecido En todo el episodio No ha aparecido En ningún momento En el 119 De penalti Nos mete la final De la Champions Madre mía Madre mía Madre mía Nos íbamos Nos íbamos a la mierda Nos íbamos A la mierda En los penaltis Ganaba el Milán Pero vamos Pero es que ganaba el Milán En el 119 De penalti Calegari El héroe Calegari El héroe No ha hecho absolutamente nada En toda la Champions Y ha aparecido En el momento justo Ha aparecido En el 119 Para marcar De penalti Y meternos En la final Calegari Es el nuevo Héroe del equipo Increíble Increíble Alexandra Aunque se va a perder La final Por lesión Pues me parece muy bien Y como llevo ya 20 minutos Y no quiero hacer un vídeo De 43 Lo que haré Será simular la final de copa Vamos a simular la final de copa ¿Por qué? Primero porque es en casa Y hay probabilidades De ganar en casa Y Y segundo Porque No quiero hacer un vídeo De 43 minutos Ya lo he dicho Del Iba Junior Ha subido a 87 La próxima temporada Va a ser titular En casi seguro Y Payag ha subido a 92 ¿Qué nos deja esto? Pues esto nos deja Que aquí Aquí alguien se tiene que caer 28 años 31 29 Pues Artur No se has dado mucho Pero es tu última temporada En el equipo Básicamente Básicamente es así Es así de simple No se has dado mucho Pero es tu última temporada Lo siento Lo siento mucho Artur Gracias por participar Supongo Aquí en el 11 suplente Pues de momento De momento Vamos a jugar con el Carl No tengo necesidad De poner a Artur Y Payag Que va a ser el titular En este final Payag va a ser el final En estos últimos partidos Ya estaba siendo Un jugador muy importante No se ha dado puntos antes Y ya con 90 minutos Estaba al mismo nivel Realmente Si no lo había puesto antes Era por no quitar A uno de esos jugadores Que creo que merecían Estar ahí Artur Nos ha dado muchísimo Durante muchas temporadas Aguar Lleva ya también Unas cuantas aquí En equipo Si es el que lleva menos tiempo Pero bueno Había tenido un comienzo De temporada espectacular En fin Vamos con los suplentes Vale Vamos con los suplentes Suplentes sin Payag Primera vez sin Payag De los suplentes Por cierto Tendría que haber puesto Barnier Somos campeones La verdad Este partido ya da Un poco igual Pero bueno Vamos a verlo entero Ese es Johan Jordan Todavía juega Todavía juega ese jugador Tío Pues tiene que tener ya Treinta y treinta y muchos Tiene que tener treinta y muchos Y estamos en la décima temporada Teniendo en cuenta que Ha pasado nueve años Es que es una locura Bueno Ya no pone el ochenta y cinco Que tiene que molestar Tiene que empatar Y por si había alguna duda Pues somos campeones ya Ya lo hablamos antes realmente Pero parece que ahora Se hace oficial ¿No? O algo No, no se hace oficial Es para avisarnos Del Villarreal Valencia He visto ahí La Liga Santander y todo eso Y digo Ah, mira pues Nos van a poner que Somos campeones Pero no, no Era para avisarnos Del derbi valenciano Vale, pues Muy bien, tío Increíble Nos queda un partido Vale, vamos a acabar la Liga Como máximo Con 87 puntos No ha sido nuestra mejor Liga Eso es una realidad Pero Tan realidad es Como que estamos A tres partidos En triplete Es tan realidad Una cosa como la otra Es así Es tan realidad Una cosa como la otra El Atlético Que se coloca a cuatro Oye, el Atlético Ha hecho una remontada Espectacular, ¿no? El Atlético Va a ganar ahora aquí Todos los partidos Para este ser Y nosotros Tenemos aquí Alexander Arnold Que se va a perder Este final de temporada Y seguramente Alexander Arnold Se ha despedido Del equipo En ese partido Contra Milán, ¿eh? En ese partido Épico contra Milán Alexander Arnold Se ha despedido Del equipo Porque la próxima temporada Viene Koppel Con la misma media Más joven Y viene David Navas De cesión ¿Vale? Que está cedido Tiene 87 de media No sé si subirá 88 Antes de acabar, ¿eh? Pero no lo descarto Así que Bueno, pues eso Que Alexander Arnold Lo siento mucho Pero Tu tiempo aquí Ha acabado James va a ser El que juega Estos tres últimos partidos Vaya que Está como titular Y Calegari Bueno, Calegari calentando Para las finales, ¿no? Calegari parece hombre De partidos importantes, ¿no? Última jornada de Liga Pues Marco Ball Semifinales de Champions Ha faltado un minuto Para acabar Ir a los penaltis Y perder Pues Marco de penaltis El Calegari es un tío De momentos importantes, ¿no? Un momento importante Era el de Milan Momento importante Bueno, sí Último partido de la temporada Aunque Hayamos ganado ya la Liga Pero Oye, pues es un partido Bonito Bonito de jugar, ¿no? Es el último de la temporada de Liga Es el último en casa Aunque la final Ya sabéis que Bueno, la final Supuestamente se va en Campo Neuto Y nada Vamos a ver Vamos a ver Dos finales Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la guarra Algunos sabrán Lo que es la guarra Otros no sabrán Lo que es la guarra La guarra es guardar La partida antes de una final Y simular Y si pierdes Pues recuperas La partida guardada Y vuelves a intentarlo Esa es la guarra Esa es la guarra Que para los directos Es algo que viene bastante bien Aquí, pues Pues no es un directo Es un vídeo Pero También creo que es Importante Para no hacer un vídeo De 43 minutos El hecho de El hecho de No sé No perder el tiempo jugando Es que no vamos a jugar Dos partidos Tío No vamos a jugar Dos partidos Porque llevo ya 25 minutos Y se nos va el vídeo 40 Tío No quiero que se nos vaya El vídeo 40 Renovamos con Brasil Renovamos hasta La próxima competición Que ahora mismo no sé cuál es Bueno Igual no hay competición No lo sé Y vamos a la final de copa Vale Cano con 0 Como seleccionador Pues sí Eso parece Bueno Me habéis cambiado La convocatoria de la selección Que eso siempre lo hacéis Cuando mandáis los betas Pero bueno Da igual Ya la cambiaré yo Ya la pondré bien Vamos a guardar la partida Y vamos a simular esta final De copa Contra Valencia Payak como titular James Como lateral Por la versión de Alexander Arnold Vamos a por el partido Vamos a por la final A ver No debería haber ningún problema Deberíamos meterle 7 goles Al Valencia Siendo realistas Siendo realistas Deberíamos meterle 7 goles Al Valencia Pero bueno Con ganar la final Me conformo Y creo que es algo Que deberíamos hacer Seseñón Que marca Seseñón Otro jugador De momentos importantes Seseñón Es un jugador De momentos importantes Calegari lo es En mapea Ha hecho un gran final De temporada Apareciendo en los partidos Clave de la Champions Marca ahora también En esta final de copa En alguno de liga De antes también ha marcado 2 a 0 2 a 0 Oye Gran temporada de Mbappé Ahora que se ha ido Gabriel Jesús del equipo Gabriel Jesús fue el último Balón de oro Si no me equivoco Creo que Mbappé es claro Clarísimo candidato Creo que Mbappé Es un clarísimo Candidato a ese Balón de oro Bueno ganamos la copa del rey Y ahora si jugaremos La final de la Champions Contra el Bayern de Múnich No es el Tottenham Una pena Me habría gustado Que fuese el Tottenham Una pena Que no esté Y aquí pues Pues he dejado a Sánchez Ponce Pues porque se me ha olvidado Quitarlo No puedo No puedo nada En particular Lo quitaré en el siguiente Si me muerdo Vamos a esa final de Champions Por favor dejad de pararme Jugador juvenil Que sí, que sí, que sí 94 de valoración de manager No está nada mal No está nada mal La valoración de manager Que tenemos Por favor Me gustaría acabar Dejad de pararme Que se quiere marchar Pues márchate No tengo sitio Adiós Por favor Sebastián Que te vayas Sebastián Que no tengo sitio Aguantas hasta junio Bueno, hasta julio Que ya empieza la nueva temporada Y se van jugadores O te vas Fernando Alonso Mira, pues Fernando Alonso Sí que me da un poco de pena Ya no solo por el nombre Sino porque es como el jugador Realmente Pero, pero es que no hay sitio Que no hay sitio, tío Te esperas a julio O te vas Tú decides Vaya del Moniz Final de la Champions Vale, dejad de pararme ya Dele Alli ¿Qué será Dele Alli? O sea, por un momento He pensado ¿Cómo están todos Dejan ganando la Europa League? Me he rayado muchísimo Pero es que claro Dele Alli ya no están en tuveja Bueno Vamos a la final de la Champions No hay mucho más que ver Bueno, se enseñó un de lateral Creo que va a ser la primera Y la última vez que juegue Con se enseñó un de lateral La verdad Vamos con se enseñó un de lateral Vamos con James De lateral derecho Y con el once Con el once Que bueno, pues ha sufrido cambios Ha sufrido cambios A lo largo de la temporada ¿No? En el mercado de invierno Llegó su enseñón Que a legalizar siendo como titular España que ahora En estos últimos partidos Se ha puesto como titular También James En este caso por la adhesión De Alexander-Arnold Y vamos al Johan Cruyff Arena ¿Vale? Estadio del Ajax de Amsterdam Para ver este clásico europeo Este Bayern Real Madrid Esta final Por la 20 La número 20 La vigésima Champions Tío, vamos a por ella Ahí estamos Con el tifo A Van Basten Puede ser ese No tengo ni idea No soy yo muy conocedor Del fútbol alemán Van Basten es holandés ¿Por qué ha dicho Van Basten? No, ese tío es Mataus Mataus Creo que es Mataus Ese tío Ese jugador Creo que era Mataus No sé, tío No soy yo muy conocedor Del fútbol del Bayern de Moniz Lo que no sé Es por qué está ese hombre ahí Me esperaba No sé Un jugador del Ajax Mítico Estamos en el estadio del Ajax Y si hay uno del Bayern ¿Por qué no hay uno del Real Madrid? ¿Por qué no está ahí? No sé, Cristiano Por ejemplo No lo sé En fin, estamos en la final De la Champions ¿Vale? Voy a dejar de decir tonterías En cambio no lo habéis visto Por ahí, ha pasado Y nada, aquí suena En la Champions y tal Yo no lo estoy escuchando Ni nada Pero bueno Tenemos esta final Tenemos la final Por la vigésima Champions Y qué más Qué más queréis La vigésima Champions, tío Vamos a por ello Píllala Píllala, tío Looney había hecho ya Un par de paradones increíbles Pero ahora este tiro De Aguard De ese aire De la frontal Ha sido un golaje 0-1 Se acabó la primera parte Vamos al descanso Con 0-1 El Bayern Está dejando espacio Se ha ido Están jugando a atacar Y eso no se está permitiendo Tener muchas ocasiones Pero Looney Está salvando Muchísimo, la verdad Vamos a ver si era Segunda Entra alguna Ojo El rebote Que le cae a Calegari Que está en el momento Justo En el momento adecuado Para marcar El segundo Brutal La definición De Calegari, tío Brutal La definición De Calegari Ese señón Que estaba muy adelantado Pero le ha servido para algo Oye, le ha servido Para dar una buena asistencia Y Calegari Que bueno Ha pegado un lagazo Y tal Pero Ha tenido una definición Tremenda Delante del portero Madre mía El Bayern de Monich Ahora mismo Es un cachondeo Nueva contra Que culmina Vinicius Con el 0-4 Estaba esperando Estaba aquí callado Mirando el marcador Porque ha sido gol Ha sido gol Supongo al límite Ahí del fuera de juego Se ha quedado todo el mundo Un poco parado Yo me quedaba parado Porque no tenía claro Si estaba dentro o no Y sí Estaba dentro Ha sido gol legal Con el de Mitchell 0-5 Bueno, pues va a dejar Una jugada más Podría pitar Está tiempo cumplido ya ¿Qué hace? Se ha echado el balón solo Os juro que se ha Oye, el árbitro El árbitro tiene el reloj encima O algo Oye, árbitro ¿Te enteras de algo? Gracias 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 Ha habido algo raro ahí Ha habido cosas raras ahí Porque me he echado el balón Alguna vez Pero se lo ha echado dos veces Mitchell No he pintado al final Cuando se lo habían cumplido ya Cinco minutos Ya había añadido tres En fin Da igual Lo importante es que ha acabado la final Es que hemos ganado la Champions Y que sumamos La veinte, tío La veinte La veinte La veinte quiere decir Que hemos ganado siete Champions He pasado a la celebración, tío Es que tarda mucho en celebrarlo, tío Es que si fuese más rápido Lo dejaría, tío Pero tarda mucho, tío Aunque pudiese verte desde aquí Desde las repeticiones, tío Cómo levanta el título Solo quiero ver cómo levanta el título, tío Todo lo demás Ya lo hemos visto veinte veces, ¿no? Nunca mejor dicho En fin Con esto acabamos la temporada, ¿vale? Triplete Hemos ganado el triplete No se puede pedir más a la temporada No ha sido nuestra mejor temporada Es una realidad Ha sido una temporada De cambios Ha habido hasta tres cambios En el once titular Que es algo bastante importante Realmente Puede parecer una tontería Pero ha habido Hasta tres cambios En el once titular Con Caligari Con ese señor Y con la última llegada De Payak Y bueno, pues Ha sido una gran temporada Oye No ha sido la mejor Yo creo que no ha sido la mejor Pero ha sido una gran temporada Hemos ganado el triplete No se podía ganar Nada más Realmente Así que nada Yo desde aquí Daros las gracias a todos Por apoyar a la serie Y deciros Que el próximo episodio Será en directo 43 minutos de grabación Increíble, tío En fin Espero os haya gustado este episodio Vale, esta temporada Sabéis que es así Podéis dejarlo ahí Que el próximo episodio Será en directo Será Será No sé cuándo será El viernes Creo que es el viernes Nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!